Nos encontramos con Albert Ventura, que nos va a contar sus nuevos proyectos y sus retos para el futuro. Yo empecé hace nueve años en un pequeño restaurante en Barcelona que se llama Coura, que significa cocer y el metal del cobre. Tiene los dos significados. En catalán se escribe igual. Coger. Sí, el acto de cocer un alimento. Y se escribe igual que el metal. Y bueno, hace tres años, hace nueve años que lo tengo, hace tres años abrimos otro restaurante cerca de Barcelona, que se llama Wall 57, que es un restaurante un poco canalla, así de tapas, de comida, ágil, divertido. Y ahora, hace tres días, abrimos en el centro de la ciudad un restaurante que creo que será un restaurante importante porque el espacio es único en Barcelona, con una gran terraza, una oferta de cocina japonesa y después una oferta de cocina un poco catalana puesta al día. Y además tienes un proyecto en Miami. Sí, este es un proyecto que se hará en julio y vamos a hacer el asesoramiento solo gastronómico. Nos vamos a encargar de la carta. Mi segundo de cocina que ha estado durante cinco años a mi lado se va a trabajar ahí a Miami y vamos a ayudarlos a hacer la carta e intentar entender un poco la mentalidad americana para no equivocarnos. Y en tu restaurante del centro, en Olnuevo, el Cobra, el de siempre. El de siempre. Sabemos que tienes en el sótano un restaurante gastronómico. Sí, y arriba hay una barra. Una barra de tapas. Sí. Ahora estamos con la moda de los gastrobares. ¿Tú has puesto uno de los impulsores de... Sí, porque esto... ...que ha inspirado en el bistro francés. Sí, bueno, un poco... No, más que fue en el atelier Robuchón. Ah, una maravilla la atelier. Sí, hace cinco años ya que está abierta la barra del Cobra. A ver, tampoco quería que fuera de tapas. Quería hacer entre un tapeo y platos. ¿Masiones? Sí, medias raciones, pero que fueran elaboradas, ¿no? Y dejar alguna licencia de la croqueta, de la ensaladilla, pero... Estaba más orientado a sentarte y comer medias raciones, pero de una manera más informal. Tú que tienes experiencia con el tipo de restaurante gastronómico y estas etapas, ¿qué negocio es más rentable hoy en día? Porque vemos que los michelines se quejan, que dicen que no son rentables los proyectos y muchos hacen un proyecto estilo al tuyo, gastro... A ver, rentable, o sea, yo no creo que... puede ser un restaurante gastronómico rentable, pero también pueda ser un restaurante de tapas que no sea rentable. La cuestión no es... la cuestión es hacer lo que sea que sea rentable y hacerlo, pero no tiene por qué un gastronómico pueda ser rentable. Yo no estoy de acuerdo en que un gastronómico no pueda ser rentable. Puede ser perfectamente rentable, pasa que hay que buscar la fórmula. Vemos que tienes compañeros que dicen, bueno, estoy trabajando de asesor gastronómico por todo el mundo para mantener mi propio restaurante y eso es que ya sabes. Ya, pero entonces tienen un problema en su restaurante, que tienen que mirar de solucionar. O van pasados de precios, o están fuera de mercado, o a la gente no le gusta, claro. Entonces, claro, es... hay que mirar, hay que buscar la fórmula, cada uno que tiene que buscar su fórmula. Y vemos que haces cocina catalana, pero cocina catalana... No, no, yo hago de todo. O sea, no... siempre he intentado que no... No es banca. No, no he tenido una etiqueta. No me gusta que me etiqueten. O sea, que me gusta hacer... es como el hecho de ser creativo. No me considero una persona creativa. O sea, me gusta interpretar lo que veo y abrir los ojos, muy... todo lo que pueda y mirar qué hace la gente, cómo lo hace, de aquí, de afuera, de donde sea, y hacerlo a mi manera. Y más que por eso, interpretar las cosas a mi manera. Yo creo que es la definición que más me gusta a mí. Pues muchas gracias. Desde paraoreca.com les informa Alfredo Muñiz.